Con Juan Carlos Fernández Y nos vamos directamente para Colombia, para Barranca, Colombia con nuestro amigo Carlos Elmiura Carlos, ¿cómo está? ¿Qué está pasando con los venezolanos en Colombia? Saludos cordiales desde Colombia con las noticias del día de hoy excepcional para el programa A Punto del canal NCTV y Radio Fea Alegría Simultáneo con las noticias importantes con la entrada de vigencia desde hoy por decreto del PEF y el PEC dos permisos transitorios que se les da solamente a los migrantes venezolanos que es el PEF, es el permiso excepcionario y transitorio que se otorga únicamente a migrantes venezolanos y que estén en condición migratoria y regular y que no tengan por supuesto antecedentes judiciales en Venezuela y en Colombia y cuenten ya con una oferta de trabajo formal en Colombia va dirigido al migrante que esté buscando empleo y no tenga el permiso especial de permanencia que es el PEC, mi visa de trabajo ¿Qué necesita el migrante de documentos? La cédula de identidad, el pasaporte vigente o vencidos sellado en Migración Colombia el empleador es quien debe solicitar y tramitar el documento a través de la página web del Ministerio del Trabajo que es la www.ministeriodeltrabajo.gov.co y lo único que debe hacer el migrante venezolano es facilitar los datos reales a su empleador que requiera el formulario de la página del Ministerio y de la Cancillería la duración del PEC es de dos meses a dos años, es decir que hay bastante tiempo es desde el 29 de este mes hasta el 29 de mayo las personas que tengan los pasaportes deben dirigirse o a Cúcuta por la frontera colombo-venezolana de Norte de Santander o por la Guajira a la población de Maicao, es decir, a Faraguachón, frontera con la raya y expresar lo que está haciendo, se espera que hoy en el transcurso del día la Cancillería o Migración Colombia dé el tercer permiso que es para los que tengan la cédula de identidad venezolana que se les otorga también una permisología o un carné migratorio diferente de 10 permisos que tenía Colombia para los migrantes venezolanos automáticamente lo bajaron a 3 se espera que en el transcurso del día, después de las 6, 7 de la noche emitan el nuevo comunicado que es para una gran mayoría de los migrantes venezolanos entre el PEC y el PEC aproximadamente hay 900.000 venezolanos que están legalizados en Colombia con su trabajo bueno, desde Colombia les reportó Carlos Jucateguermiola muchísimas gracias a Carlitos Jucategui desde Colombia buenas tardes en la calle 90 al lado del templo Santa Lucía tenemos un año y un mes sin agua, tampoco tenemos servicio de CanTV Evelin Castro bueno, rápidamente leo información en Noticias al Minuto tenemos una nota, interese de todo lo que dijo Roexco sobre Nicolás Maduro pero vamos a leer esta nota que tengo por acá me falló el internet es Almagro Almagro le pide exhortar al régimen de Nicolás Maduro y está en nuestro portal también a puntoenlinea.net a extraditar a excongresista colombiana dice Almagro exhortó entonces al régimen de Nicolás Maduro a que entregue a la excongresista colombiana Aida Merlano corresponde, abro comilla al régimen de Nicolás Maduro entregar a las autoridades de Colombia a la prófuga Aida Merlano excongresista fugada de la prisión indicó Almagro en información a presidencia B.E. y el presidente Duque ha dicho que se lo va a solicitar al Interpol pero Interpol para que Interpol sea quien tramite la extradición de la señora parlamentaria llamada telefónica buenas tardes ah, buenas tardes Juan Carlos mi nombre es Concheto Peroso hola Concheto 7972482 vivo por el sector Tierra Negra a la de los contadores públicos de Estados Unidos todos los días nos quita la luz hasta por 4 horas, 5 horas Juan Carlos todos los días es un sector bastante grande había muchas familias personas mayores niños que a veces no podemos dormir yo en Juan Carlos bueno, muchísimas gracias para que, por favor, hagas algo por nosotros muchísimas gracias Concheto muchísimas gracias eso es grave rápidamente solo el 30% de los venezolanos tienen acceso a internet de Abacan TV Movilnet perdió al 60% de sus clientes rápidamente Ebencio Chacón secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones en entrevista telefónica informó que más del 60% de la población maracaybera se encuentra desconectada de los servicios que prestaba la compañía nacional de teléfonos Can TV explicó que las principales fallas se deben al robo de los cables de fibra óptica las fallas eléctricas y las altas temperaturas que se evidencian en la región sumando a esto la situación interna de la empresa y el nivel de obsolencia y desviación de dinero desde el 2007 que ha presentado la estatal de comunicaciones y eso es la falta de inversión que los equipos porque se hicieron obsoletos destacó pero recordamos claramente Can TV cómo funcionaba Juan Carlos sí señor funcionaba usted lo dijo tiempo pasado acaba de ser liberada la periodista Milded Manrique estaba presa porque le hizo una pregunta incómoda a Diosdado Cabello pregunta que no le gustó al señor teniente coronel Diosdado Cabello y le ordenó al coronel de la Guardia Nacional Malaguera Hernández que se la llevase detenida y le quitara el carnet acaba de ser liberada no le gusta que le hagan preguntas incómodas a los señores del gobierno como ustedes ven mis queridos amigos tres años y tres semanas que no pase el auxilio del aseo me dicen acá en la zona del loco lindo para el señor Jan Machado presidente del aseo urbano la gente del sector loco lindo se está quejando y acá me dicen Raúl León y segunda etapa un mes sin agua la comunidad sin gas muchos años detrás del loco lindo y tengo llamada telefónica al aire adelante hola buenas tardes estoy aquí esperando con quien tengo el placer háblanos mire señor Juan Carlos yo llamaba para la cuestión del hospital Diego ajá usted tiene un catanares que se lo están llevando entonces pues eso yo correspondo 50 litros tres días a la semana y por qué no se llevan las broncos los maripú los afrí que la misma guardia le tumba 130 litros y 260 los que tienen los tanques nosotros somos los más bobos porque vamos a pagar todo el paso del negocio ¿qué carro tienes tú amigo mío? yo tengo un Dodge de viejo y no puedo echar gasolina un Dodge Dar de los viejos y lo utilizas para el transporte público para comer para medio comer lo utilizo bueno muchísimas gracias mi querido amigo muchísimas gracias vea lo utiliza para medio comer qué vergüenza acá tengo el video de la liberación de la periodista Mildred Manrica una vergüenza que por una pregunta que no le gustó al que manda vi una encuesta ayer y la gente tiene la percepción de que el que manda en Venezuela es Diosdado Cabello no es Nicolás Maduro Moro ¿con qué cierra usted el programa? Evelyn Castro yo me despido con una noticia que tenemos en el portal del nacional.com pacientes con trasplantes protestaron por fallas en la distribución de medicamentos esto es una dura noticia porque los trasplantados urgentemente necesitan sus medicamentos pacientes con trasplante de riñón protestaron el día de hoy en las cercanías de la Secretaría de Salud de Barquisimeto en el estado Lara los ciudadanos exigieron a las autoridades respuestas porque tienen más de tres meses sin recibir los medicamentos que necesitan los afectados corren el riesgo de perder el trasplante por favor abocarse a los trasplantados como a los pacientes oncológicos en definitiva bueno antes de despedirme quiero anunciar que hoy estoy cumpliendo 11 años con mi calán bueno estoy contenta gracias por tanto con esta vez despido así se pina cierra este programa mire la gente me está escribiendo a través de las redes sociales que fue lo que dijo el diputado Ortega que Juan Carlos hizo referencia Ortega pide que detengan a Juan Guaidó cuando regresa a Venezuela y yo lo dije aquí en el programa estoy de acuerdo que el gobierno detenga a Juan Guaidó pues si tiene prohibición de salir al país que lo detengan así es fácil a ver qué pasa a ver qué pasa 1.53 minutos el esposo de la productora el papá de Yasmín atención está de cumpleaños vamos a enviarle un cumpleaños desde acá se terminó el programa hasta mañana que Dios los bendiga mis queridos amigos a punto con Juan Carlos Fernández programa recreativo o deportivo